En la reciente encuesta de Ipsos demuestran resultados contundentes. Un 80% de las personas que participaron en este estudio cree que Alejandro Toledo sí recibió sobornos para la construcción de la carretera interoceánica, igual que en otros casos, mientras que un 10% piensa que recibió dinero solo por el caso de la mencionada carretera. Por otro lado, un 77% cree que Enrique Cornejo es culpable de los actos de corrupción del caso Lavallato. De igual manera, un 85% de los encuestados piensa que Nadine Heredia es culpable de favorecer a la empresa Odebrecht en el proyecto del gasoducto sur peruano. Tenemos la ficha técnica en pantalla, la muestra es de 1.291 personas, nivel de representatividad 71.5% de la población electoral urbana rural, la fecha de la aplicación del sondeo del 8 al 10 de febrero, el margen de error más o menos 2.7% y el nivel de confianza de 95%.